Ya se anunció que el salario mínimo para 2022 va a aumentar un 22%, así lo escuchó. Esto lo dieron a conocer representantes de los sectores patronal, obrero y el gobierno, pues acordaron este incremento para el próximo año. Le voy a informar nada más para que tenga como dato, el salario mínimo pasará de 141.70 a 172.87. Con dicho incremento se va a recuperar el 71% del poder adquisitivo. Escuchemos a la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, respecto a esta información. En el seno de la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se llegó a un consenso, a un acuerdo por unanimidad del sector empresarial, el sector obrero y, por supuesto, el gobierno, para decidir respecto al incremento que aplicará a partir del primero de enero del próximo año en el salario mínimo. El incremento será del 22%, esto tanto para el salario mínimo general como para el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte. ¿Qué quiere decir? Y para todas y todos los trabajadores que nos están escuchando, Esto quiere decir que a partir del primero de enero el salario mínimo pasará de 141 pesos diarios a 172 pesos diarios. Esto significa, si lo vemos en términos mensuales, un incremento de 948 pesos adicionales al mes. Con este, que es el cuarto incremento consecutivo, alcanzamos a recuperar el 71% del poder adquisitivo del salario mínimo. Y es que el incremento salarial va a beneficiar a 6.3 millones de trabajadores, menos 30% de los inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social que ganan el salario mínimo, lo que a la postre fortalecerá el poder de compra y con ello la economía. Así lo informó la titular de la Secretaría del Trabajo. Escuchemos. El incremento va a beneficiar de manera directa a 6.3 millones de trabajadoras y trabajadores que ganan el salario mínimo. Por supuesto que también a millones de familias adicionales, porque el incrementar los ingresos también se puede comprar más, se fortalece el poder de compra, entonces se puede comprar en los diferentes negocios, servicios y eso ayuda a fortalecer la economía local. Para darnos una idea, este 6.3 millones de trabajadores representa el 30% de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante. Aquí podemos ver un comparativo internacional. En 2010 nos encontrábamos en la posición número 80. Ahora para 2022 vamos a ascender 13 posiciones comparativamente para llegar a la posición número 67. Por encima ya de países como Colombia o Perú, Guinea Ecuatorial, Ucrania, entre otros. Y bueno, en la zona libre de la frontera norte al incremento salarial pasará de 213.39 a 260.34, lo que significa recuperar 160% del poder adquisitivo de la región, señaló la titular Luisa Alcalde. La zona libre de la frontera norte pasará de 213 pesos diarios a 260 pesos diarios. Con este incremento en términos mensuales es un incremento de 1.428 pesos adicionales. Es una recuperación en el caso de la zona libre de la frontera norte de 160 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo. Recordemos que en este caso, a finales de 2018, se duplicó el salario mínimo y se ha venido incrementando año con año. Por eso la diferencia, en este caso, 160 por ciento de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Aquí lo podemos ver por kilos de tortilla. Estamos llegando actualmente a 10 kilos de tortilla. Alcanza o alcanzará en 2022 con el salario mínimo para adquirir 10 kilos de tortilla. Si lo comparamos con 2018, se puede comprar hoy en día 3.5 kilos de tortilla más que en este año.